Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en el canal y bueno, a veces ponemos videos, a veces nos ocupamos con otros eventos, como ustedes han visto, así que espero que les guste esta serie de videos que vamos a hacer. No solo son recetas, sino que son recetas con información que muchos de ustedes se han beneficiado y bueno, a mí es lo que más feliz me hace y que las compartan, ¿ok? Vamos a hacer el primer video y va a ser de... Y bueno, el primer video de esta serie va a ser algo completamente nuevo, vamos a dar mucha información, es un video más informativo, especialmente porque vamos a usar una microalga que se llama chlorela. Chlorela es una microalga y ustedes la han visto por muchos lados, no está tan de moda como la espirulina, pero es completamente diferente a la espirulina, ¿ok? Lo más importante de la chlorela es que yo les traigo un video que vamos a hacer, pueden hacerles un licuado en sus casas, súper rico, y poder obtener los beneficios de esta alga marina o microalga. Esta es una microalga que se alimenta de, básicamente de metales pesados y radiación. Para la gente que ha estado con quimioterapias, que han estado en radiaciones, que han tenido cáncer, que manejan los celulares como yo mismo manejo demasiado mi celular, por ejemplo, mi celular produce mucha radiación que estoy cargando todo el día en mi cuerpo y tengo que eliminar esa radiación. ¿Cómo la elimino? Pues lo más fácil es, hay muchas técnicas, pero algo que nos va a ayudar mucho es la chlorela, el consumo de esta microalga que se alimenta de metales pesados y de radiación, básicamente. Entonces, al entrar a su organismo, se va a comer toda esa radiación y todos metales pesados. Entonces, ¿cómo la consumimos? Es lo que les voy a mostrar, con un licuadito que yo le llamo un licuado para evitar radiación y para evitar metales pesados. Así que vamos a hacer un licuado súper fácil, súper rápido. Mis recetas son menos, es más, pero que sean ingredientes de calidad. Vamos a usar, para este video vamos a usar nuez de la India remojada. Para la gente que no tenga acceso a nuez de la India o castañas de caju o cashews, pueden utilizar cualquier otra semilla o cualquier otra nuez. Me gusta la almendra. Aquí lo importante es que ustedes la remojen o entren en un estado de germinación por lo menos 8 horas de la noche anterior a la mañana siguiente. Ya la tienen lista, ya se infló, ya se hinchó, ya creció y eliminamos el agua. El agua que estaba en remojo se elimina por completo. Lo pueden poner en las plantitas, lo pueden tirar, pero no queremos comernos el agua de ni una semilla o nuez que haya sido remojada. ¿Por qué? Porque trae inhibidores de enzima y eso nos va a ser más fácil, perdón, nos va a ser más difícil la digestión. Por eso cuando ustedes remojen frijoles, lentejas, garbanzo, cualquier tipo de leguminosa o cualquier tipo de nuez o semilla, ustedes necesitan eliminar esa agua y cocer o volver a remojar sus nueces o semillas en agua nueva. Y cuando hagan su licuado tiene que ser con agua nueva, nunca utilicen el agua del remojo. Toda esa parte turbia que ustedes ven es básicamente inhibidores de enzima, que significa que va a ser que iniba la absorción de las enzimas para digerir cada alimento. Luego les hago un videíto más hablado sobre enzimas y probióticos cuando hagamos el videíto del yogur de coco. Por el momento vamos a hacer un licuado súper sencillo. Tenemos alrededor de media taza de nuez de la India germinada o remojada el día anterior. Un poco de miel de agave aquí al gusto. Yo voy a utilizar alrededor de una cucharada. Pueden usar un par de dátiles, pueden usar stevia, el endulzante que ustedes quieran. Me gusta la sal de mar, estoy usando sal de mar blanca. Miren, sal de mar. Digo blanca porque hay sal de mar rosa igual. Esta es de aires del campo, entonces voy a usar una pizca. Tengo suerte de poder estar utilizando productos mexicanos. No es de la India de Campeche que nosotros usamos. Y como solo plantas la vendemos también. Es esta. Y ahora viene la textura, viene la parte de la comida. Pueden usar, no sé, yo uso seis plátanos por la que eran mis licuados. Para este voy a utilizar dos porque estoy utilizando también un poquito de nuez. Ya tiene la sal, ya tiene la miel. Voy a utilizar un poco de agua, alrededor de media taza de agua. Con esto vamos a empezar a hacer un pequeño puré y luego ahí vamos a agregarle un poco de hielo y ya nos va a quedar mucho más espeso. Para esta receta me gusta usar vainilla. Pueden usar un trocito de vainilla o un poco de vainilla líquida sin alcohol. Que se aseguren que sea vainilla pura. Y nuestro ingrediente principal que me va a dejar este licuado, no solamente verde, me lo va a dejar completamente nutritivo. Vamos a utilizar media cucharadita. Ok. Y esta es la dosis prácticamente para todo el día. Van a evitar la radiación, van a evitar muchos metales pesados. Hay gente que ha comido muchísimo pez, mucho pescado. El pescado está lleno de mercurio. La gente que no ha visto las películas Water Health y The Game Changer, se las recomiendo. Ahí hay muchísima información y van a entender por qué necesitamos eliminar la radiación de los celulares y la radiación que hay en todo el mundo ahora. Ok. Yo por ejemplo utilizo esta plaquita. Ok. Una plaquita que luego les doy informes. Las vamos a empezar a vender en solo plantas. Esta plaquita hace que toda la radiación del teléfono no se vaya a mi cuerpo, sino que no se vaya a la placa. Es todo un tema ahí. Luego les doy un poquito más de información. Ok. Vamos a licuar. Y le vamos a poner un poquito de hielo. Al final, aquí lo importante es que la clorera está dentro del licuado para que vaya dentro de mi organismo. Ok. Y el hielo. Básicamente ya está listo. Súper fácil. Un licuado completamente crudo. Crudo y vegano. No se olviden de la comida cruda. Se fijan, yo no uso lechas de Tetra Pak. Ok. Es un licuado crudo y vegano para evitar la radiación, los metales pesados. La verdad está súper rico. Si quieren una variante para este, pónganle un poquito de cacao nibs y un poquito de... A mí me gustan los extractos como de menta, de lavanda y va a quedar mucho más rico. Pero así es delicioso porque la vainilla, el plátano, la clorera da un sabor muy rico. Lo más bonito de este licuado es que les va a ayudar a eliminar radiaciones. Para la gente que ha estado con cáncer, con radiaciones, con quimioterapia, esto les va a ayudar muchísimo. Aparte, no es como que se lo tienen que obligar a tomar, les va a gustar. Sabe un poco a chicle, así que a mí me gusta muchísimo. Yo me lo voy a tomar, pueden usar un popote. A mí me gusta así, sin popote en realidad. Así que esto va a ser parte de mi desayuno de hoy. Saluda a todos. Acuérdense, chlorela microalga que se alimenta de radiación y de metales pesados. Súper importante, muy diferente a la espirulina verde, muy diferente a la espirulina azul. Así que, saluda a todos y beneficiarse con este licuado. Que los ingentes están ahí en la naturaleza. Nada más hay que ir, buscar, encontrar, comprar. Y nos vamos a ahorrar muchas visitas al médico. Nosotros, teniendo la salud para nosotros en nuestras manos, nuestras decisiones. Así que saluda a todos y saludos a toda la gente que está por ahí. Gracias. 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 Gracias.